Yo creo un Dios que no tira piedra al aire, no, no, yo creo un Dios que habla, un Dios que revela, un Dios que pone el sentir, no te avergüences de lo que piensa el hombre. Dios te llama, mañana puede ser muy tarde, no todos corren, oíelo bien, no todos corren la bendición que yo corrí en que se apareciera alguien cuando yo me iba a suicidar. Padre eterno, Dios de gloria, te entregamos esta prédica, la cual yo sé que tú has hablado en nuestras vidas, que no importando que pasemos por aflicciones, entendamos que te tenemos a ti como el vencedor. Dios mío, yo sé que tú le has hablado a este pueblo.